A la alfombra de una conocida marca de ropa italiana, Michelle Salas llegó despampanante en compañía de su abuela Silvia Pasquel y su madre Estefanny Salas. Tragaños, tenemos buena genética. Hoy llegó y me dice, ya estoy lista yo. Como, o sea, se ve cada vez más joven. Estoy muy contenta, la verdad, de tenerlas además, sobre todo en estas, pues cosas tan especiales, en estos eventos tan especiales, tener a mi familia. Como la primera vez que caminé para Dolce fue con mi mamá y si lo hubiera hecho sola, a lo mejor hubiera dicho, no, pero iba a agarrar a mi mamá y no sabes la fuerza que me da mi familia, la amo y es una cosa muy importante. Sí, no, a mi bisabuela, bueno, siempre le hablo, ella es, ya sabes, mi consentida. Que no me oiga mi mamá. La hija de Luis Miguel se encuentra feliz de que su padre esté más cerca de sus fans y se dijo orgullosa de que haya contado parte de su vida en una serie. Bien, ¿no? Bueno, me imagino que es algo nuevo, pero bien. Yo estoy muy contenta y estoy muy orgullosa y yo no tengo nada que ver con la serie y la verdad yo admiro muchísimo a todo el talento que está involucrado en la serie, admiro muchísimo a mi papá y admiro muchísimo su historia y estoy muy contenta de que él haya querido hacer esto. Y reveló que es lo que más disfruta cuando vuelve a México. Me fui a comer mis albóndigas, tostadas de atún, me encanta, me encanta comer aquí. Y la verdad sí, como dices, como que muchas veces la gente piensa como que, ay, bueno, vives en Estados Unidos, te olvidas de tu país, pero yo siempre lo tengo muy presente, siempre a mí México lo tengo muy presente y me da mucho orgullo poder estar aquí representando esto. Por último, exaltó la forma en que nuestra cultura fascina a los extranjeros como el diseñador Stefano Gabbana. Tú ves a Stefano y va al mercado y fue a Xochimilco y fue a la Casa Azul, o sea, es de verdad gente que le apasiona la cultura y la cultura de México y ellos se inspiraron en eso y no hay nada más llenador. Stephanie Salas desmiente los rumores de que la relación entre su hija Michelle Salas y Luis Miguel se encuentra fracturada. Ellos tienen su relación maravillosa, a mí me da mucho gusto eso, eso es lo principal para una madre, que tus hijos estén bien con su papá, eso es lo principal. Es un gran consejo que yo le doy a las mamás, mientras, yo sé que no es fácil, pero mientras puedan tener una buena relación con los papás de sus hijos, creo que es lo mejor y no hay nada que lo vaya de verdad a reparar eso. Y se congratuló de que el cantante esté nuevamente triunfante. Me da mucho gusto, lo veo muy bien a él, me da gusto que esté triunfando, felicitaciones, le mando el Happy Birthday desde aquí, de verdad, qué bueno que es un momento espectacular y con todo lo de la serie, creo que se están dando unas cosas muy positivas y se está juntando todo para armonía. A mí me da mucho gusto, yo lo conozco, es una persona noble y te puedo decir que solamente me da gusto que esté explotando ese lado maravilloso que tiene. Y sobre si en la serie de Luis Miguel podría abordarse el episodio en que Michelle gritó a los cuatro vientos que era su hija, bromeó. Pero como para la dos o tres, ¿no? Ahorita, vamos por partes. Y así elogió a su hija. Es una emprendedora y bueno, viene de familia, ¿qué les puedo decir? La verdad estoy muy orgullosa, muy contenta, son momentos muy bonitos entre familia y yo creo que eso es lo mejor. Orgullosa, orgullosa totalmente, creo que lo he hecho bien. Creo que ahí como madre dices, pues la verdad vale la pena todo, todo el esfuerzo, el amor y la entrega. Gracias. 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 Gracias.